¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Nocturnal, ¿vale? Un juego que llegará a lo largo de este año, segundo trimestre de 2023. Estamos en un juego de desplazamiento lateral que os va a gustar bastante. Ha sido un toque un poquito oscuro, creo que tienen también un poquito de Metroidvania, ya lo veremos. Vamos a jugarlo. Esta es la demo del Steam Next Fest, ¿vale? Está en inglés, pero bueno, creo que llegará en diferentes idiomas. Dejadme comprobarlo, sí, llegará en todos los idiomas, lo cual es maravilloso. New Game. Ya sabéis que si tiene mucho lore, mucho texto, lo vamos saltando y cuando salga el juego de forma oficial, pues ya leeremos un poquito más en español. Y ahí nuestro protagonista. ¿Empezamos aquí? Uf, el inicio me recuerda mucho a Salt and Sanctuary, ¿no? New Page Found. Una vieja carta de Arsia. Espero que estés bien. Vale, espero ver tu cara, ¿no? Vale. Debes estarte preguntando... Uh, el desplazamiento del personaje me gusta, ¿eh? Uh, el combate un pelín lento, por lo que veo. Tenemos... Hostias. Podemos saltar, podemos rodar y poco más, ¿no? Quizá más adelante hay alguna especie de bloqueo. Esto es árbol de habilidades. Vale. Y aquí, un poco más. ¿Para qué más, no? Vámonos. Un poquito de Príncipe de Persia. Consola en Sanctuary, ¿verdad? Buah, como tenga toques roguelike... Perdón, roguelike no. Souls-like. Buah. Veo cuatro pajas. Mira cómo rebota el agua en el personaje. Detallitos. Detallitos. A ver aquí. Buah, la han liado, ¿no? Aquí. Así que es verdad. Hostias. ¿Cómo enciendo eso? Sale como una llama, ¿lo veis? Ah, mira, puedo romper cosas. Sale como una llama arriba. Como para encenderlo, pero no sé. No sé si me falta algún tipo de habilidad o qué. No sé cómo encenderlo. El arte del juego es muy bueno, ¿eh? Vale lady. Has venido a los otros en tiempos oscuros, soldado. Lo que sea lo que estés buscando, rezaré porque... Que valga la pena el problema, ¿no? Dice, no tenía idea de que se iban a tornar las cosas tan mal. Suficientemente mal para que tu orden haya huido, ¿no? Más que nada, deberías venir conmigo. No soy quien... O sea, no soy esa clase de persona que abandona los suyos, ¿no? Es una pequeña isla donde quieras que vayas. Seguramente no estarás lejos. Iré, pues, leyendo y traduciendo un poquito a lo... A lo bruto. The warm rain. Home, finally. Una lluvia cálida. Finalmente el hogar, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Checkpoint. Qué bonito el arte del juego. Me parece precioso. Es muy pulido, ¿eh? Se ha cerrado atrás de mí. ¿Qué coño pasa? ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¿Me pilla? No. Ese diseño del tío emparado... Reutilizado, ¿eh? Hostia, qué miedo. O sea, no se puede entrar por ahí. Si había algún secreto ya no puedo volver. Vale, ponme algún enemigo que quiero... Partir cabezas. Esto no sé qué es. Estoy grabando, tengo audio así, ¿no? Vale. Entrar. RB. Presiona la X para... Vale. ¿Me pones tutorial ahora de salto y de ataque? Ah, vale. Para avanzar un poco más... Vale, eso es nuevo. Ok. Checkpoint. Me encanta cómo se enciende el fuego, ¿eh? ¿Esto es un ascensor? ¿Ves que pone arriba una llama? Cuando me acerco. Anda. Ah, recoges fuego de... De esto. Curioso eso, ¿no? Curiosa mecánica, tío. Vale. Supongo que esto va para arriba, para abajo. Vale. Curiosa mecánica. Me gusta eso, ¿eh? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Está como turbio el escenario. Me lo parece a mí. Y esto era, pues, extra, ¿no? ¿Y eso cómo lo enciendo? O sea... Ah, vale. Puedo ir para arriba. Vale, bien. No sé si lo he hecho bien. Me comí una hostia porque pensé que solo atacaría una vez. Y atacó varias veces. Tío, ¿recuerda mucho? ¿No recuerda mucho al príncipe de Persia? Me recuerda muchísimo al príncipe de Persia. ¿Puedes quemar todo lo que sea quemable? Lo quema, tío. Muy inflamable o lo que sea. Jeje. Jeje. Hostia. ¿Este que está ahorcado aquí? Checkpoint reached. Ah, vale. Es que el tío te dispara de lejos y cuando te acercas te mete una patada. Os juro que no me había dado cuenta de ese ataque, ¿eh? Igual por abajo hay algo, ¿eh? A la izquierda, quiero decir. En el techo ese, pero no. A ver si por aquí hay algo. Buah, me he comido una hostia bastante tonta. Estaría bien un parry. Ojalá haya alguna mecánica de parry. Aquí hay algo. ¿Arbol de habilidades? Esto cuesta 20 puntos. Me cura 12 vidas. A ver. ¿Cómo lo ha...? Ya la tengo, entiendo, ¿no? Vale, entiendo que ya la tengo, supongo. Vale, si engancho esto aquí... Y enciendo esto... Vale, no pasa nada. ¿Qué es eso? La quemadura les hace daño con el tiempo. Dos puntitos de esos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una página encontrada. Tomo de no sé qué de la llama. En el amanecer de la creación existía dos mundos... Vale, en oposición. Uno de uno he encontrado. ¿Cómo me curo, tío? No puedo curarme, ¿verdad? ¡Olé! Secretitos. Secretitos. No sé si necesite... ¡Hostias! Estoy a un hit, ¿eh? Toma. ¡No, hit! Me pueden haber matado perfectamente. Vale, necesito fuego. Creo que no me hace falta, ¿verdad? Hostia, sí que necesito el fuego. Hay que ir para atrás y recoger llama. Vale. Recargamos llama. Llama. Voy a encenderlo todo. Y voy a quemar las alfombras. Yo que sé. Me gusta. Uy, casi me caigo. Vale. Y he sido experto contra estos tíos, ¿eh? Totalmente experto. Checkpoint reached. Ah, no. ¿Hay algo aquí? No. ¿Cuánto tengo? Tengo 40. Puedo aprender algo, ¿eh? 10% de velocidad cuando tienes fuego. Uno de vida máximo. Y uno de duración al fuego. Ah, pero no sé cómo... No sé cómo hacerlo, ¿eh? Igual es aquí. Es aquí. Vale. Adquirir. Vale, pues no lo tenía, entonces. Mantén el E1 o 2 segundos para curarte dos puntos de vida. Consume llama. Ah. Curación con fuego. Fénix. All mother sold down the statue. Dice que nuestra madre es jurado. Que nuestra... ¿Cómo? Que esa estatua estaba viva o algo así. Vale, entonces ¿puedo hacer así? Ah, pero es con la llama. Vale. Vale. Vale, esta mecánica del fuego está muy guapa, ¿eh? Aunque me temo que en algunos puntos va a ser bastante molesta. Ya veréis. ¿A qué me refiero? Que habrá... Habrá que hacer mucho backtracking para coger llama. Y algunas zonas se te acabará rápido, ¿sabes? ¿Qué roto? ¿Ves cómo ahora? Se me acaba la llama, pues tengo que volver. Ah, ¿ves? Aquí, por ejemplo, se me ha apagado. Dos de once altares. Bueno, aquí no parece muy necesaria, ¿no? A menos que lo sea aquí. Puntitos de maestría. Yo los voy a llamar puntos de maestría. No sé si se llaman así, pero... Vale. En la oscuridad posiblemente haga falta luz, ¿verdad? Para pasar por ella. Sí, seguramente... Seguramente vas sin luz y te hace daño. Esa oscuridad. Esperar que un soldado fuese mejor que esto. O un soldado mejor que esto. Supone que vas a salvar a la gente de la niebla. Vale, no tomes ningún riesgo, no sé qué. ¿Dónde es? Ah, hay que quemar esto, ¿no? A ver. Vale. Vale. Qué guapa la mecánica del fuego, ¿eh? ¿Esto es un ascensor? No sé. Mola, 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 mola. Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Esto va a ser un combate? ¿Zona de combate? ¿Esto va a ser un combate? Ah, pues habrá que encenderlo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo lucho con...? Ah, vale. Fuego, 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 fuego. Ahora. Ya está. Vale, ¿puedo tirarse a este fuego? No puedo volver por ahí. Eh, aquí hay una sala secreta. ¿No? No parecía. Wow. Vale. Parece que todo el juego va a girar... Bueno, todo el juego. No lo sabemos. Pero mucha parte del juego va a girar en torno a eso, ¿no? Vale. Voy a dejar de ir a la vasija. ¿Habrá voces en este juego, tío? Aquí hace falta encender la llama, vale. Checkpoint reached. Eh, ¿había algo ahí detrás? Vale. Lo hice sin querer. ¿Viste, tío? Vale. Necesito esto. ¡Hostias! Muere. Un segundo. Llama. Tenemos que aumentarnos el tiempo de duración de la... De la llama, eh. Es crucial eso. Ah, es una combinación. Está aquí. De hecho, mira. Está aquí. Ahí te lo pones. Uno, dos y tres. Vale. Uno. Dos. Y tres. Vale. Te ha gustado. Cuidado. Cuidado. Uy. ¿Esto no se abre? Aquí hay otra combinación. Mira. Vale. Ok. A ver esto. Esto. Este. Esta. Increíble, ¿no? Tres de once. Vale. ¿Y esto dónde lleva? Ah, es por el ascensor, coño. Oye, pues los escenarios están muy bien hechos. ¿Verdad? Los escenarios vuelan un montón. Vámonos. Ah, no le he dado pierda a esta vasija, ¿no? Ah, bueno. Ahí está. Vale. Este tiene que ser el final, ¿no? Me puedo tirar por ahí. ¿Qué más hay? No puedo hacer nada. Vale, pues será por aquí. Vámonos. Voy a romper aquí, ¿no? A través de la pared le pegas a eso. Hostias. ¿Cómo hago esto? Ah, vale. Ya lo vi. Esto es tocho, ¿eh? Tonto. Este en el micro es más tocho que nosotros. Seguro que son por tiempo, ¿no? Sí. Vale, hagamos las cosas bien. Así. Así. No. Vale. No llego, coño. Bien. Joder, me ha costado, ¿eh? Ya está. Y aquí se falta fuego para poder bajar a través de esa... De esa nube. Me ha pillado. Joder. Me curo. Lo bueno es que puedes curarte infinito, por lo que veo, ¿eh? Fue el fuego, lo purga todo, ¿eh? Los cadáveres, el escenario, todo. Tengo un montón de puntos. 10 velocidad cuando tienes fuego, vida máxima más uno, y un segundo de duración de esto. Launch fire without... Uh, eso está muy guapo, ¿eh? Lanzas fuego. Ah, tengo que ir junto a esto, ¿no? Para ir encendiendo la llama. Qué guapo. Qué guapo. Mantenerla encendida para poder pasar por la oscuridad. Olé. Qué guapo. Eso que les estunea o algo. ¿Por dónde es, tío? Ah, por aquí. Espérate. Ahí hay algo extra. Hay un camino por aquí. ¿Qué guapo? Vale, maestrías. No. Me ha dado, ¿en serio? Aquí se me apaga. Se me apaga, ¿veis? ¿Cómo hago? Me voy a hacer daño, ¿verdad? Me va consumiendo. Guay, eso. Si permaneces... ¿A qué no he muerto? Si permaneces mucho tiempo en la oscuridad sin la llama, te haces daño. Eh, hay vasijas aquí arriba. Vale. Es una mecánica muy guapa, ¿eh? Venga, que hay algo. No, me quedo sin llama. Me quedé sin llama, güey. Vale, no será contra reloj, ¿no? Dime que no. No lo parece. Al límite. Vale, que llama. Lo mismo de antes. La misma mecánica. Aquí puedo subirme, ¿eh? ¡Ah! Igual tiene que subir en la... Joder, ¿en serio? Me estoy muriendo. Me he muerto, güey. Muy complicada esa parte, ¿eh? ¿Será que me toca subir y dejar de pelear? ¿Qué? 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 No, hay que matarles. Por lo sea. Llama, 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 llama. Uf. ¿Me han hecho algo por aquí arriba? Sí que había. ¿Dónde esto? Ok. ¿Qué es esto? RB. Sentarme y curarme, ¿no? Zona de descanso. Vale, se viene vos. Y terminamos la demo por todo lo alto, que sí. Hola. Esos colores. Esa orden. La orden. Vale. Bueno. See you around. Nos vemos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez esta mecánica, tío. ¿Nos va a acompañar toda la demo? Quita, tonto. Buenas, Heria. Ja, 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 ja. Vale, fácil. Joder, qué difícil. Es que dispara muy rápido. Vale. Me quedo sin llama. Me quedo sin llama, ¿eh? Y aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo. Ah, es que esto no sigue conmigo. Pero hay un punto donde se detiene, ¿no? Ah, pues no. Joder, es que te dispara, tío. Y te frena. Qué hijo de puta es. Ay, mi madre. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Madre mía. Vale, adiós. No, no. Vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué hago aquí? Ah, vale. Vale. Lo de arte me pasa por ansias. Oigo. Perfecto. Tengo 57. No me da para esto todavía. Qué pena. Me dio tiempo al límite, ¿eh? De encenderlo. What? No, ven aquí. ¿Me da tiempo? Sí. Muy al límite, ¿eh? No, por favor. Vale. Bien. Uf. Se me ha apagado, ¿eh? Vale. No puede ser. Hay que saltar hacia arriba. Vale. Vale. Vale, bien. Uh. Llego. Quita. Ah, muy perfecto, ¿eh? A la primera. Va muy rápido ahora. Calma. Ah, ya. La antorcha. Vale. Este enemigo es nuevo. Dios, es gordo. No debería estar aquí, ¿no? Vale. Está guapo el enemigo este. Pero sigo esperando a ver si hay un boss. Venga, aquí tiene que haber un boss, ¿no? Esto es la salida ya. Si soy totalmente honesto con vosotros, se me está haciendo un poquito repetitivo, ¿eh? Me está molando mucho la mecánica del fuego, el escenario, el arte del juego, los combates. Pero se me está tornando un pelín repetitivo. Pa, 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 pa. Vale, esto es lo del fénix. Esto es nuevo. Pero si le crea para lanzar una lluvia de fuego, en caso, traes de daño. Y consume toda la llama. Vale, si viene vos. Stop right there. Eh, se ha apagado la llama. Joder. Coño. Ahora. Guarda. No te cures. Ah, no he negado. Está guapo el combate, ¿eh? La mecánica. No te cures. No te cures. No te cures. Mierda. Muerto. A la primera, chavales. Nueva habilidad. Lanzamiento de lagas. Puedes apuntar. Ah, mira. Mola. O sea, ¿puedo hacer así? Ah, y vuelve a mí la laga. Ah, qué chulo. Y puedo tirarla con fuego también. Puedes tirarla también con fuego. Bastante guapo, ¿eh? Vale, aquí entiendo que tengo que hacer... ¿Puedo tirar con fuego directamente? Sí. Aquí entiendo que... Salto y dada. Vale, esto es un buen tutorial, ¿eh? Full visual. No hace falta más. No hace falta ningún tipo de texto. Visual. Solíamos jugar aquí cuando éramos jóvenes. No se puede entrar, ¿vale? Vale. Va a ser el final de la demo. Qué lindo. El arte del juego es maravilloso, ¿eh? Fijaos las partículas. Qué suavidad tiene todo. Todo tiene una pulidez y una suavidad. La música también, ¿eh? Mola. Y con las bandas negras arriba y abajo. Bastante cinematográfico. El HUD muy limpio. Se acaba la demo aquí, ¿no? Ay, se acaba la demo. Pues he de decir que me ha gustado mucho. Se me ha tornado un pelín repetitivo antes del boss. ¿Vale? La mecánica de la plataforma móvil con la antorcha que tienes que seguirla y tal. Se me ha tornado un poquito repetitivo. Un poquito. Pero ha llegado el boss, ha roto esa dinámica y me ha vuelto a meter en el mood del juego. Por lo cual, guay. Nocturna, chicos. Llegará a lo largo de este año. Me ha gustado bastante. Si vosotros también, añadidlo a vuestras listas deseados y dejad un like, que no cuesta nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.